¡Hola amigos! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video Y bueno, ¿qué reto tengo para aquí? Bueno, la verdad es que quería grabar algo diferente Pero bueno, diferente no, porque todo es lo mismo, ¿no? En fin, ya sé que me dirán No, miren esa copia de Fortnite Pero no, no, esa copia de Fortnite es Es un juego original que tiene lo mismo que Fortnite Pero digamos que es un juego original Bueno, en fin, hoy quería hacer un pequeño reto Jugando una partidita con lo que son las armas Pues más, más, podría decirse un poquito basura ¿A qué me refiero? Aquí se clasifica lo que son las armas de un cierto tipo Así que primero vamos a ver si podemos encontrar alguna Ya saben que los colores indica de cuál es mejor y demás Y lo mejor es, bueno, el color naranja Después sigue de eso Color morado, así van sus categorías Después del color sigue otras cosillas Por ejemplo, aquí tenemos esta arma Que la vamos a llevar provisionalmente En lo que nos boteamos con un montón de armas De baja intensidad O sea, malillas Color gris Para decir más Porque vieron, viene de color gris Color verde Color azul Y al final pues ya es el color El color ¿Cómo le dije? Color azul Color violeta o morado Como quieran llamar Y bueno, a ver Por aquí tenemos una arma pequeña Ahí está De hecho vamos a ocupar esta Lo demás lo tenemos que llenar Pero bueno, no importa Vamos a ir con estas armas De nivel bajo Solamente vamos a equiparnos con armas grises A ver si podemos encontrar algunas Yo esperaría que sí No quiero ahorita una arma legendaria Ni épicas Si las veo me va a doler Pero bueno, voy a tratar de ir de esta forma A ver si podemos hacer unas cuantas kills Hacer una partida interesante Corre, corre, corre También nos preguntan ¿Por qué siempre llevas personajes mujer? Pues es por la versatilidad También por la jugabilidad Y demás cosas Digo, no es como que No es como que otras cosas Que puedan haber ahí ¿No? Uy, y acabo de ver a alguien compañeros Acabo de ver a alguien A ver si la podemos Sorprender Sí, sí, está por allá Está por allá A ver si la podemos sorprender Díganme que sí Que sí Porque no confío mucho En estas armas De hecho creo que nunca he hecho Una kill con un arma de estas Así que será la primera kill Con estas armas Allá se están dando Muy bien, muy bien Vamos corriendo, corriendo, corriendo Dime que sí Dime que sí los encontramos Por favor ¿Dónde estás? Uy, se me escaparon Se me escaparon A ver La Scar, la Scar Uy, ahí está Ahí está, ahí está Ya lo tengo, ya lo tengo Hay que sacarnos un poquito más Un poquito más Aunque sacamos la del camper O no Hay alguien también Que está disparando por allá Pero ahorita lo que quiero Es esta, es esta kill Y creo que va a ir a lootear Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Como digo Como es un arma bastante vajilla Pues no me da tanta confianza Ahí lo tenemos Uy, supo muy bien hacerla A ver, ahí lo tenemos Lo tenemos Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien En el primer kill Perfecto, perfecto Con un arma De estas vajillas Como les digo La verdad es que tampoco es que Teniendo estas armas Significa que vas a perder No, pero Sin duda Es que de estas A otras armas Que pueden venir bastante bien Y de hecho Vean, escopeta Escopeta de baja Muy bien Muy bien, muy bien Yo creo que voy a lootear Un poquito por acá A ver A menos que nos encontremos alguien Uy, uy, uy No sé quién eres Compañero Pero ahí está Y como ven Pues me costó un poquito De trabajo Como por lo general Esta escopeta Debería de matar Al token Una escopeta Pues bastante, bastante bien Estaba obviamente Lagueado No sé qué le pasa al compañero Pero no iba a aprovechar Para dar una kill ¿Verdad? Ok Ya por aquí hay más gente De hecho hay pasos De hecho Hay pasos Efectivamente Efectivamente Ahí está Quito 15 No es mucho daño Y ahí sí viene Con lo que es A ver, a ver, a ver A ver Sí, sí lo matamos Lo matamos Muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Victoria Creo que se estaba distrayendo Con nuestro compañero Que está allá atrás Ok, ok, ok Había alguien por acá Pero no sé Espero que no me tome Por sorpresa Que sería bastante Bastante malo Que me tomaran por sorpresa Por favor No me tome por sorpresa Están allá Están allá Está allá alguien Si tiene francotirador Uf Nos los va a complicar Bastante Ah, y están matando Por allá Se están matando Por allá Ok, ok A ver si los podemos Sorprender Por acá Ok, ok Ahí está De hecho son varios Vamos a jugar Esta partida Compañero Compañero Te voy a matar Ahí está Lo maté Lo maté Lo maqueté Ok, ok Hay otro por allá Uf Y nos dieron Un tremendo Headshot En fin Bien amigos No sé ni cómo Pasó Pero estoy jugando En dúo Bueno, ya estamos Por acá también En la partida Y bueno, como ven Pues ya tenemos Unas cuantas armas De nivel bajo Lo siento compañero Si te voy a hacer perder Pero Pero bueno Aquí tenemos ¿Qué más tenemos por acá? A ver ¿Qué podríamos obtener Por aquí? Tenemos botiquines Pero creo que los botiquines Cuentan como algo De nivel alto ¿No? Bueno En fin Tenemos una escopeta Tenemos una Ametralladora Lo que nos faltaría Sería un sniper De nivel bajillo Para ya completar La colección Y así Pues ir bastante Bastante bien Yo creo que Las botiquines Las tendré que dejar Por cuestiones De que no se ve De color gris Y aquí Bueno, aquí no encuentro Nada Pero viene bastante Bien las balas Y demás cosas Mi compañero Está ahí arriba Está looteando Está agarrando recursos La verdad no sé Uy, hay alguien por allá Muy bien Vamos a ver si lo podemos Sorprender Porque Oh, ya nos vio Ya nos vio Ya nos vio Ya nos vio Es que la verdad Es que estas armas Sin duda Que cuesta un poco Más de trabajo Matarlos Y es obvio Es obvio ¿Por qué? Pero bueno Bueno, bueno Bueno ¿Dónde estás? Madre mía ¿Dónde estás? Oh, se están disparando Por allá Ok, ok, ok Ok, ok Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ahí está, ahí está Ahí está Lo maté Lo maté Muy bien Muy bien Creo que se estaba curando Perfecto, perfecto No lleva compañeros Madre mía No sé Yo me quedé con ganas de más No sé ustedes Pero yo sí me quedé con ganas de más Uy, ese francotirador Está hermoso Ah, es lo que me hace falta A ver Tengo a mi compañero Voy a llevar Aquí está No sé qué está haciendo La verdad es que siento que está destruyendo toda esa casa Estás, estás loco amigo Estás obsesionado con destruir la casa Pero bueno Queda quien que haga lo que quiera de su vida A ver Yo solamente Ando en busca de un francotirador De nivel bajillo Uy, justamente hay alguien acá Y ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ahorita con un francotirador Esto quedaría Bastante resuelto A ver si puedo aprovechar Que mi compañero también está aquí Uf No puede ser Es estampa Ahí está, ahí está Lo maté, lo maté Muy bien, muy bien Perfecto Uy, ahí hay más por acá Es el tipo que estamos viendo hace rato Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sí, dime que sí Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Lo matamos Lo matamos Perfecto, perfecto Que tenías por acá Y con puras armas de nivel bajo A ver, un francotirador A ver, un francotirador De nivel bajo Dime por favor Pero no No tienes nada Y mi compañero Uy, mi compañero lo tengo que curar Aquí estás compañero Pero qué te pasó Qué te pasó Ay, ok Ahí, curándolo Curándolo Párate No me digas que te vas a morir Eres un buen señuelo Ok, ok, ok Ahí está Ya te recuperaste Muy bien Compañero, compañero Creo que recibiste todas las balas Una SCAR Vaya, vaya SCAR Uy, muy bien La SCAR de nivel bajillo La vamos a cambiar por esta ¿Y qué tengo por acá? Unas, unos lentes Pues los llevan los lentes No Uy, hay alguien más Hay alguien más No lo veo, no lo veo Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Uf Ahí está, ahí está Lo tumbamos, lo tumbamos Ahí hay alguien más Ahí hay alguien más Ahí está, ahí está Es un compañero Es un compañero No es un compañero, sí Ahí está, lo mató mi compañero Y el otro pedazo Aquí estás Ahí está, lo matamos Muy bien, muy bien Es que no sé si Uy, ahí hay alguien más Madre mía, pero ¿Qué estamos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ahí está Ahí está Muy bien, muy bien Lo herí, lo herí Uy, ahí hay alguien más Si hay alguien más o no Bueno, por las dudas Uy, ahí alguien Ahí alguien, ahí alguien Ahí alguien No, es mi compañero Madre mía Compañero, me sacaste Es un susto Ok ¿Qué tenía por acá? Dime, dime Por favor No, no tienes nada No tienes nada No tienes un francotirador De nivel bajillo No sé si existe un francotirador Realmente de nivel bajo Uy, ya vi por alguien más ¿Alguien más por allá? A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Todavía quedan 25 vivos Así que todavía quedan bastantes Este, este, este Ok, ok, ok ¿El compañero está ahí? Sí, sí El compañero está ahí Vamos a ver si no tiene compañero Este sujeto Ok Ya, ya se lo cargó Ya se lo cargó Por favor, dime que tienes Un francotirador de nivel bajo No tienes ningún francotirador ¿Por qué? ¿Qué tan difícil es encontrar Un francotirador de nivel bajillo? Por allá también mataron a uno Uy, ahí hay alguien Madre mía, madre mía Que este lo hace bien Ahí está Pero somos un equipo Somos un equipo Una fuerza en conjunto Y no eres rival para nosotros Al fin un francotirador No Pensé que al fin había sido Un francotirador de nivel bajillo Ok, estamos ganando Con puras armas Pues malillas Por así decirlo No realmente No son buenas Pero pues estamos Haciendo la lucha Estamos haciendo bastante Bastante la lucha Así que yo creo Que podemos hacer Una partida interesante De hecho ya quedan 16 vivos Me pregunto si podríamos ganar ¿Podemos ganar Con puras armas De nivel bajo? Sería algo genial Sería algo realmente Genial Poder hacer eso A ver, tenemos por aquí Mínimo que nos den algo Muévete 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 Ahí está Estos quesillos Yo le digo queso No es queso Pero yo le voy a decir Que queso A ver Solamente necesitaría un arma Francotirador De nivel bajillo Pero creo que no ¿Verdad? Creo que no hay Creo que no Bueno 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 Y mi compañero Tiene bastantes recursos Para construir Así que yo creo Que en un equipo Sería bastante bien Que alguien se dedicara A construir De hecho ahí viene alguien Ahí viene alguien Ya me vio Vamos a ver Si lo podemos sorprender Pero muévete Ahí está Mi compañero lo mató Muy bien muy bien Así como uff En compañero Madre mía No era mi intención Andar en compañero Pero estamos haciendo Un buen trabajo Y creo que venía Bastante bien No sé Es que me quedé con ganas De más En la partida anterior Y pues ahorita Ya estamos haciendo Una partidilla Bastante bastante decente Obviamente tengo armas Pues malillas Pero pues ya me hice 6 kills Con ayuda de mi compañero Así es Ahí está Compañero Buen compañero Hemos hecho unas Unas cuantas kills Quedan 11 vivos Que de hecho Obviamente son 11 En esos significaría Que unos 9 Quedan por ahí Uff Amigo mío Pero que nada más Estás campeando Ahí está Ahí está Lo matamos Muy bien Muy bien Dime que ese francotirador Era de nivel bajo Dime que era de nivel bajo Pero no ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno Allá hay un loot Creo que ese loot Te lo voy a dejar a mi compañero De hecho sí Porque va a venir Por arma buena Así que vamos a ir A lootearlo Amigo Te van a tumbar De ahí Lo sé Porque yo lo he hecho Compañero Compañero Créeme Te aseguro Que vas a morir Vas a morir Si haces esa tontería Escuché Disparos No Se me trabó el juego Justamente cuando estaba viendo De dónde venían los disparos Ok Quedan 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 nada más Dos vivos Lo cual ya hizo Que me ponga nervioso Está allá Está allá Es que Es que ¿Qué haces Allá abajo? ¿Qué haces Fuera de zona? ¿Dónde están? Creo Que tienen francotiradores Creo Ahí Ya los vi 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 No Es que es un equipo completo No Compañero Es que esto era hacer Un esfuerzo en conjunto La regaste La regaste Uy este viene A rushearme Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé Ah no puede ser Estuve tan cerca Maldita arma Estaba recargando Bueno amigos Pues seguimos al final De esta partidita Todo por culpa De mi compañero Que estaba haciendo Sus tonterías Allá arriba En fin En fin Espero que les haya gustado Como ven Esto es jugar Con armas De nivel Vajillo Y nos veremos En los siguientes Vídeos Adiós